Hola, gente. Oye, ¿os habéis dado cuenta que la he hecho más allá, verdad? Así saludabais a mi ex jefe y le decíais, ¿qué tal? No sé, yo me esperaba menos gente. Son las 5 de la tarde ahí, la siesta, el calorcito de Madrid y a Chema Lonson frente. ¿Tú te esperabas a esta gente? Oye, muy bien, gracias. Gracias por venir. Pues venga, le damos, ¿no? Eh, queda, espera, queda un minuto o 15 segundos. O podemos empezar, ¿no? Si alguien sabe un chiste, pues... Sí. ¿No? ¿Algún chiste de performance? ¿No? No. Venga. ¿O un chiste de paralelismo? Pues empecemos. Sí, vamos a empezar. Venga, ¿quién se acuerda de su primer día en su actual trabajo? Imaginaros entrar en la oficina, que os den el portátil, os envíen a una daily, llegáis tarde, os ponen un euro de multa y a los 5 minutos os sacan y dicen que la aplicación no funciona, que se ha caído y que hay que solucionarlo. Ese es el día que conocí a Almudena. Y os vamos a explicar un montón de cosas que nos han sucedido durante estos años, así que bienvenidos a... ¿Cómo hemos llamado? Observability, Performance and Other and Always Fancy Worlds. Pues esta soy yo, Almudena. Mis vocaciones de matemáticas. Estudié matemáticas. O sea, triste de mí, apiadaros de mi alma. Suelo hablar en eventos de DevOps, de Webperf, de QA, desde 2011. O sea, que me tenéis por ahí bastante vista algunos. Y llevo desde finales de 2018 en SCRM. Y yo soy Fover, soy domain technicality en SCRM, más bien conocido como Brownies Solver. Brownies Solver, porque todo Brownies que me llega lo tengo que solucionar. Y bueno, entre otras cosas, organizo eventos de la comunidad como la NECORE COF, el Global Azure. Y hablo pues donde me dejan, que es un poquillocito. Pero bueno. Y venimos a hablaros de nuestras miserias. ¿Vale? La verdad es que no esperéis nada técnico. No venimos aquí a aburriros. Bueno, sí que hay cosas técnicas. Pero poquitas, poquitas, poquitas. Pero venimos a compartir miserias. Miserias de lo que hemos vivido. Miserias y aprendizaje. Y aprendizaje, sí, perdón, perdón. Y éxitos, y grandes éxitos. Esto parece... Y algún fracaso también, sí. Parece Barry White, fracasos amorosos. Vale, entonces, ¿quién de vosotros usa...? Bueno, espera. ¿Quién de vosotros compra el Lidl? O hay muy pocos. Podéis mentir, ¿eh? Podéis mentir, por favor. ¿Quién compra el Aldi? Ah, menos. Hay dos, vale. Bueno, estáis. Seis potenciales usuarios de Lidl. La otra es quién usa Lidl Plus. Lidl Plus es una aplicación de fidelización para el supermercado de Lidl. Y te dices, bueno, pues, ¿qué hace Lidl Plus? Pues, básicamente, intentar que nuestros usuarios vuelvan a los supermercados. Les damos descuentos, les damos ofertas, les damos muchas cosas. Es una aplicación que nació en el 2017, si me equivoco, por ahí, 2017. En dos, diez tiendas de Zaragoza, ahí como un MVP. 2017, estamos hablando. Yo llego en el 2018 cuando ya dicen, oye, esto funciona, vamos a ir a lo grande. SCRM siempre es una empresa que han pensado a lo grande. Think Big, ¿no? Sí, Think Big. Vale, luego lo veréis, que es parte de la cultura. Y nos proponen una cosa muy loca, que yo al CEO, pues, la verdad es que cuando me lo dijo, cuando me contrató, pues, me reí. Dije, sí, claro. Primero, de verdad. Y era ir a tres países cada tres meses. Y decías, tú estás loco. O sea, de verdad. Claro, a mí me contratan ya para decir, oye, esto tiene que escalar, vamos a ir, eso, tres países cada tres meses. Entonces, dices, eso no es escalar, eso es irte contra el acantilado y tirarte al vacío. Efectivamente. Porque ahí tenemos las gráficas hacia dónde queríamos ir, cuál era nuestro wish y dónde teníamos que conseguir. Entonces, ahí es donde llego yo, cuatro o tres, cuatro meses después de Almudena. Y lo que nos encontramos, pues, son, no un monolito en este caso, habían tres monolitos, tres bonitos, magníficos, maravillosos monolitos, a los cuales todavía le seguimos guardando un apreciado recuerdo en nuestro alma. Porque hicieron su función. La contentos roba todavía. Sí, hicieron su función perfectamente. Y la suerte que tuvimos en ese momento es que este producto o este proyecto creció ya siendo cloud native. Es decir, ya todos usaban en aquel momento el cloud, 100%, en contra, en este caso, del grupo que no quería que usárselos el cloud. Y eso, pues, nos ayudó muchísimo a la hora de encontrarnos que teníamos que encontrar cómo podíamos escalar y hacer esos tres países cada tres meses en el Zolaos y encontrar escalabilidad y cómo conseguíamos tener la resiliencia. Ahí es cuando empezamos con qué hacemos, ¿no? Pasamos el monolito, hacemos microservicios y empieza esta discusión de hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Pues bien, lo primero que teníamos que tener en cuenta es tres fundamentales, tres pilares fundamentales, ¿vale? Que es la user experience. Al final es el usuario tiene que tener una buena experiencia, tanto ya sea tanto visual como de flujos, como de velocidad, como de resiliencia, de que nunca falle, ¿vale? La resiliencia, como acabo de decir, también es muy importante. Si un usuario va a la tienda y está en la cola y deja de irle a la aplicación, la va a dejar de usar. Si ha dejado de usar, te pone una mala reseña en la store, con lo cual eso también va en perjuicio de lo que es la marca. Y efectividad, ¿vale? No, perdón, la estabilidad. Y eficiencia. Eficiencia. O sea, es decir, no solamente tenemos que parecer y ser guapos, sino encima que tenemos que ser rápidos en ello, ¿vale? Que sería un poquito el resumen de los tres pilares. Sí. Acordaros eso, lo que decía Robert, que estábamos en la cloud y ser eficiente y elástico en la cloud es un truco, ¿vale? Que lo veréis a posteriori. Pero ahora vemos cuál es el primer truco que nos sacamos de la chistera. El primer truco que nos sacamos de la chistera viene dado porque nuestro querido llamado CEO, que es el que da nombre a esta empresa, un día nos cogió y nos dijo que no se puede volver a caer esto nunca más, chicos. Chicas, esto no puede ser. Así que haced lo que queráis. Tenéis cinco días. Dijimos, bueno, nos sobran cuatro. Mentira. Pero en cinco días lo que hicimos es esto de aquí que veis, ¿vale? Lo que cogimos es coger tres monolitos que teníamos y splitearlos, ¿vale? Hicimos lo que veis aquí. Empezamos a poner un traffic manager por encima, pusimos application gateways y empezamos a separar, a deployar tantos app services como países teníamos, ¿vale? De forma que entonces cada país iba simplemente a su web app, a su API, aunque fuera replicada por el monolito 25 veces, conseguimos georreplicarlo todo, tener una active active, usamos el elastic pool para el tema también de tener la doble región dentro de lo que son las bases de datos. Tuvimos el file over de los storage, pusimos ready, bueno, pusimos un montón de cosas. Pusimos terraform en todo esto que en aquel momento no teníamos y cada vez que desplegábamos, pues desplegábamos creo que, no sé, esto por aquí en 40 o 50 sitios, ¿vale? O sea, aquellos despliegues eran excepcionales y espeluznantes un martes a las 12 de la noche desplegando esto. Pero sabéis cómo se llama esto, ¿no? Esto es repartir la mierda, o sea, o duplicarla. Pero efectivamente, elásticamente y con resiliencia, ¿vale? Entonces, una vez ya tuvimos esto, y no es broma, o sea, esto lo hicimos en cinco días, metidos 24 horas en una sala, que como dice Malmo, nos tiraban cacahuetes por la puerta. Y luego venía lo siguiente que era, vale, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, lo lógico era, vamos a empezar a partir, sobre todo para que los equipos tuvieran mucho más autonomía, podían trabajar más deprisa, no perdíamos velocidad. Entonces empezamos a partirlo por microservicios y por segregar un poquito la responsabilidad de cada una de las funcionalidades que teníamos. Y esta era un poquito la arquitectura core base que en aquel momento, que no es la que tenemos ahora, que la veréis después, empezamos a implementar en todos los productos. Que al final era mantener lo que había, pero yendo separando y usando Cosmos, que nos daba mucha más resiliencia y elasticidad a la hora de poder generar nuestros productos. Esto lo que implica, si lo veis ahí abajo, ¿vale? Uno era que tenemos que escalar no solo lo que es la solución a nivel de software, sino también los equipos, porque iban apareciendo setas que eran los microservicios, entonces íbamos escalando equipos. Y teníamos, a este nivel solo teníamos monitorización. Teníamos un insights por cada uno de los microservicios, con lo cual cuando querías tener una visión global, ibas saltando de micro en micro. Un horror, aquello era infumable. ¿Cuál fue el primer paso que teníamos que hacer? Observabilidad, unificar, todo lo que pudiésemos hacer de tener solo una fuente de verdad. Empezamos haciendo, como siempre, como todos, empezamos por Grafana. ¿Y qué es lo que teníamos como fuente de verdad? Lo que sí que sabíamos antes de que vinieran los tres países, que lo llamamos clusters, cada cluster, cada tres meses, pues era que te llegaban como seis meses de antelación, te llegaban el número de tickets. El ticket real. O sea, te llegaban tantos tickets por segundo de ese país. ¿Qué hacíamos entonces? Entonces, teníamos ese dato como hipótesis de validación, considerábamos como hipótesis que un usuario es un ticket, y sabíamos más cuántos usuarios teníamos concurrentemente en la tienda, cuántos tickets generaban, cuántos tickets teníamos por país, y podíamos extrapolar diciendo, bueno, pues con un 40% de penetración de la gente que se va a identificar en las cajas, pues lo que tenemos es tantos usuarios, tantos métricas, o sea, tanto lo que podíamos tener. Hacíamos un análisis previo. Bueno, acordaros eso de lo que estoy diciendo. Antes de que llegase a los países, teníamos seis meses en los que nos estaban llegando tickets constantemente. Hacíamos un análisis de esos datos, y ya podíamos hacer unas pruebas de, bueno, unas pruebas de performance, y teníamos la observabilidad más o menos ya con su primera fuente. ¿Next? Y si os estáis preguntando, sí. ¿Nos llegan todos los tickets de todas las tiendas, de todas las compras, de toda Europa? Perdona. ¿Y los tratamos? Hoy, sí. Disclaimer. Disclaimer. Todo esto no lo digáis. Bueno, la parte de análisis lo que hacía era no solo mirar los tickets que te vienen, no solo decir, sino cuántas líneas de ticket te van a venir, cuál es el número de productos que tiene, hacías una serie de, porque no es lo mismo que llegues con un ticket que tarda, que tengas un ítem, ¡ay, es que se me ha olvidado el pan! Y vas a uno que haces la compra mensual y te llegan ciento y pico ítems, ¿vale? Lo llaman seis ítems, maravilloso. Entonces, ¿qué hacíamos con esta parte de te llegan todos los tickets? Pues lo primero es que identificas cuáles son los indicadores del servicio que necesitas para llegar a tu objetivo. Tu objetivo de success, en este caso, era, pues, la penetración de, en este país, vamos a tener un 40% de engagement en los primeros X tiempo. O vamos a tener este número de registros y altas, porque tenemos este número de usuarios, abrir una campaña en las tiendas, abrir una campaña en la televisión, pues tenemos este service level objective, ¿no? Tenemos este objetivo a donde tenemos que llegar. Luego, la SLA. Las cajas no son nuestras, no son de Lidl Plus, no son de SFRM, es una empresa, de otra empresa que está contratada por el grupo. Tienes una SLA. En este caso era bastante evidente. Tú no puedes tener a un usuario en la caja dispuesto a pagar y que no le haya llegado el ticket y no haya recibido los descuentos, que no haya recibido la gamificación del scratch, lo que tiene el rasca que le llega al final de la compra. Tenías una SLA de tiempo de respuesta, del ticket tiene que estar procesado en menos de un minuto. Cuando entra. ¿Qué veíamos también? Veíamos cualquier tipo de insights en los que podíamos restartear el proceso. Teníamos el reproceso de tickets, el reproceso de descuentos. Podíamos empezar otra vez a decir, oye, en este país, por ejemplo, la conversión ha sido mayor que en el anterior. Bueno, pues vamos a repensar otra vez todos los SLIs, todos los indicadores del servicio, para poder escalar acorde y de forma eficiente y elástica para lo que nos va a venir. Y era una mejora continua. Eso lo teníamos en gráficos, en lo que veíamos. Lo teníamos ahí todo en gráficos. Recordad los tres pilares. User experience, resiliencia, elasticidad y eficiencia. Cuando cabe, elasticidad bien, ¿vale? ¿Qué es lo que medíamos? Experiencia de usuario. O sea, por ejemplo, en este caso era el número de registros que tenemos de altas. ¿En cuánto tiempo se han hecho? Número de redenciones que realmente son tickets con descuentos que llegan a nuestra plataforma. O sea, de usuarios que realmente estaban usando la aplicación, que estaban usando en los cupones de descuento. ¿Cuántas activaciones de esos descuentos teníamos? ¿Cuántas ingestas podíamos llegar a tener? Eso es lo que nos daba una correlación. Estos son los indicadores y los correlamos con el uso de la aplicación. Para este país tenemos tantos tickets y tenemos este número de altas, este número de redenciones, pues sabemos que el engagement de esta solución es de tanto en este país, pues lo llevamos a otro anexo. O sea, a otro análogo. O sea, Eslovaquia y Chequia, por ejemplo, tenían los mismos KPIs. En cambio, pues Francia y Alemania tenían otro tipo de penetración, otro tipo de engagement. ¿Qué mirábamos? O que hay que mirar. ¿Qué hay que mirar? ¿Qué estábamos hablando? Experiencia de usuario. Ay, mi experiencia de usuario es que, por favor, que vaya muy lenta. Un tiempo de respuesta lento, ¿no? Los que estáis allí, no. Pues eso, un tiempo de respuesta que el usuario, lo que os decía, que llega el ticket y sabe que el ticket le llega a la aplicación en menos de un minuto y tiene el rasca. Ay, mira, si es que quiero. ¿Veis ahora que tenemos lo de los penaltis? No sé si. ¿Alguien ha usado el penalti y lo ha ganado? ¿Y lo has ganado? No sé yo. Sin hacer trampa. Sin hacer trampa, no puede ser. Luego, por supuesto, tenemos el throughput. El throughput a nivel… El post-in-time, perdona que te corté. Perdón. Pero el post-in-time, pensando que ya no solamente es la use experience, es que, por ejemplo, las tiendas de Lidl, normalmente no se le da mucha cobertura. Lo cual, eso implica que tienes que hacer un mayor esfuerzo para que todo el response side de tu aplicación sea lo más rápido posible. Enviar poca información de manera muy continua, cachear, etc. O sea, hay un doble reto. No solamente el response time, sino la cobertura que tienes en las tiendas. De hecho, una de las cosas que vimos a través de esto, cuando vimos los indicadores de la cobertura es mala para la home, nuestra querida home y la identificación de la tarjeta, era vamos a hacerlo en offline mode. Porque si no se pueden identificar, nuestra aplicación no funciona. Y los móviles viejos. Y los móviles viejos, es verdad. Mi Nokia. Mi Nokia. ¿Dónde está mi Nokia? Porque no lo creeréis, pero hay mucha gente que no tiene un último modelo de móvil. Pero mucha. Y hay muchas abuelillas yendo… Bueno, yo. Eso. Hay mucha abuelilla como yo yendo a Lidl a comprar. Thruput. Vamos a pasar al throughput, es verdad. Espera, el response time ya se me ha ido. Mi Nokia iba fino, eso es verdad. El throughput, número de ricos por segundo. Teníamos el número de tickets por segundo. El total, pues, ¿cuántos usan Lidl Plus? Identificados. Tantos. Pues, ¿cuántos de estos se convierten en homes de la aplicación? Tantos. Hay momentos en que decías, hostia, mira, pero si es que cada vez que voy al tab de la home se vuelve a llamar. Oh, maravilla. Tenemos más throughput. Uh, chachi. Pero también es importante la estabilidad. Lo que decíamos, ¿no? La siguiente era escalabilidad, estabilidad, resiliencia y elasticidad. Y elasticidad. Entonces, sabíamos que íbamos a fallar. Acordaros que estábamos con minimonolitos. O sea, teníamos la mierda dispersa, ¿vale? Pues, parte pensar, ¿eh? O sea, que los sistemas fallan. El único sistema que no falla es el que no se usa, que siempre nos lo dice aquí nuestro compañero Fernando Escolar. Sí. Y el que no se usa, pues, no tiene, no, el business no tiene retorno. ¿Qué es lo que teníamos que medir? ¿Cuánto tardábamos en fallar? O sea, ¿cada cuánto íbamos a fallar? O cada cuánto podíamos fallar. También. Importante. Sobre todo porque es cuántas llamadas del CEO puedes llegar a aguantar en una semana. ¿Vale? Eso también es importante y eso también significa. Pero llamaba. El fallo de bitim. No, me llamaba mi atino. Lo tenías aquí. Bueno. Hola, ¿necesitas algo? Hola, ¿necesitas algo? La otra es cuánto tardas en repararte. ¿Cuánto te tardas en recuperar? Esta es la más importante. Esa es la más importante. Esta es la más importante. Sí. Esta es la más importante de todas porque al final un sistema tarde o temprano te va a fallar. ¿Vale? Porque al final es tecnología o es infraestructura y va a fallar. Lo importante es cuánto vas a tardar en recuperar ese servicio. Y más dependiendo de cuál sea tu negocio. Porque al final nosotros, por ejemplo, en Lidl, ¿qué sucede? O en el grupo Sbass. Que cuando tu aplicación no funciona, estás perdiendo o dejando de ganar muchos millones de euros. Con lo cual, el que tu aplicación se recupere deprisa es muy importante porque significa que estás dejando de perder mucho dinero. Y si la empresa gana más dinero, es probable que nosotros ganemos más dinero. Y la otra es... Si pierde dinero, nos despide. ¿Sí? Bueno, o no, pero... O no, todavía no. Pero es malo. Pero es malo, malo. Malo, malo. La otra, tengo un amigo canabiense que se ríe de cómo yo pronuncio budget. ¿Vale? Porque suena como bad shit. Budget, budget. Entonces, todo el rato decía, pero bad shit, bad shit. Y yo, presupuesto. ¿Vale? Entonces, escalar y el presupuesto. ¿El presupuesto de qué? Pues decir, va, error budget. Y tal. Ah, de pasta. La pastaca, ¿vale? Que nosotros al final vendemos patatas. Bueno, vendemos más cosas, pero entre ellas patatas. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, no, pero es que este escaling budget es bueno porque al final tienes que escalar, pero tienes que ser barato. Entonces, normalmente eso es un poco incompatible, ¿no? Si escalas, vas a pagar más. Pero claro, te piden que también tus productos, pues, que tengan un coste que sea fazonable y que tengan un retorno de la inversión que estás haciendo, tanto en infraestructura como al final lo que te provee de los clientes, ¿no? De lo que estás vendiendo. Entonces, bueno, aquí también encontramos nuestros truquitos y nuestras cosas. De hecho, anécdota, vamos a hablar de lo que está en la otra. No, pero... Perdón. No, 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 podías ponerla. Esto es una anécdota. Esto es de la abuela cebolleta. Estando yo trabajando para aquel señor de allí, para el de la sala 1, me preguntaron una vez sobre cómo se podían resolver todos los problemas de performance. Lo aprendí en Lidl, a base del slider y de mucha pasta. Pero bueno. Campañas. Da mucho gusto cuando le puedas poniendo y no pagas. Y dices, ¡ay! Pero luego te viene alguien y te dice, pero algo. Claro, luego dicen que tienes que reducir en seis meses a la mitad de gasto. Entonces, ahí ya. Tenemos campañas. Somos un retailer al final. Acordaros que Schwarz Group es el segundo del mundo después de Walmart. Que no es pequeño. Que no somos... El Lidl aquí puede estar detrás de X supermercados cuyo nombre no vamos a decir. Mercadona. Café Fuxi. Pero bueno. Pero en el mundo es importante. Es el segundo después de Walmart. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ciertas campañas. Pues tenemos las que se inventan los chinos de Singles Day. Luego tienes el Black Friday. Tienes Cyber Monday en los e-commerce. Pero luego tiene la gran campaña de Navidad. Que es todo el mes. Navista, anuncio de Movistar, de Navidad de Lidl. Navidad, Lidl. Y es verdad que en el mes de Navidad, o sea, en el mes de los 20 días de Navidad, creo que es hasta el 30% de todas las compras de todo el año. Desde que se inventaron los Singles Days y todo esto, desde mediados de noviembre hasta enero. No toques el entorno. Y tú, sí, hombre. Bueno, no toques el entorno. Nosotros lo tocamos. Nosotros lo tocamos. Tenemos Navidad. ¿Y qué pasa en Navidad? Que escalas. No solo tienes que escalar aquello que estábamos diciendo con los países y tal, sino que también tienes que escalar Navidad. ¿Por qué no? Porque esto es la realidad. O sea, ¿cuántas veces nos hemos quedado por la noche dándole au? ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Vale? Entonces, porque siempre tienes que pensar que en producción te vas a caer. Porque hay, la siguiente veréis, los picos que podemos llegar a tener. Y lo que estaba diciendo ahí, Robert, es muy importante. Tienes que saber Scaling and Budget. Hay veces que tu campaña no merece la pena escalarlo para que absorba un pico de este tipo. Y tienes que saberlo. Tienes que hablar con tus Business Analysts. Tienes que hablar con diciendo al de negocio, oye, pero este branding, o sea, nuestra reputación en esta campaña, ¿nos jugamos la vida? A lo mejor no, ¿vale? Navidad, ¿está claro que tenemos que escalar? Ahora, dale, o sea, tira, slider, dale, Gusti Rining, ¿vale? Pero hay otras, por ejemplo, que dices, oye, mira, que es un puntual, ¿sabes? Que luego te vas a recuperar y al cabo de 10 minutos o una hora vas a absorber la carga. A lo mejor. A través de toda la información, tienes que estar preparado y saber cuándo puedes llegar a ese pico y dejar preparado todo lo que es tu infraestructura y el desafío de tu producto preparado para que puedas escalar de forma rápida y no te tengas que quedar. Pero al final no se trata simplemente de poner slides o pagar más o menos, es pagar el tiempo en el cual es necesario que pague para poder dar servicio y no perder negocio. Entonces, si ahí durante una hora pagamos, me invento, un millón de euros de infraestructura, están bien invertidos versus igual perdemos 10 millones de compras. Pero luego tienes que desescalar. No puedes dejar ese millón durante dos semanas o un mes o seis meses. No, saques miseria. Palitos encontrados. El caso es que al final... El caso es que recordar que veníamos de un monolito que superescalamos y superpusimos ahí por el medio mundo. Pasamos a microservicios y esparcimos un poquito lo que es el olor así natural de una persona y estábamos en este punto, ¿vale? Y venimos del punto de las campañas. Y venimos del punto de, oye, que tenemos que dar muchos servicios y que esto no se puede volver a caer. O sea, soltar pasta como si no hubiera un mañana, ¿vale? Así que nos faltaba una cosita para llegar al punto de, bueno, vamos a poner nuestros sistemas donde tocan, vamos a bajar el coste, vamos a meternos en budget, vamos a poner todo un poquito bien, ya vamos a profesionalizar, ya no vamos a ir ahí como los boy scouts a solucionarlo todo y ahí entra pues todo el performance. Y ahí estaba la de performance. ¿Vale? Hubo un momento en que solo estaba yo. Ahí cual. Éramos todos performance. Bueno, ahora ya, ahora sí, ahora sí. De aquella yo era solo, solo estaba yo frente al enemigo, enemigo los developers, no. Nunca has estado sola. Nunca has estado sola. No mientas. No has estado sola, no. Siempre he estado con vosotros. Pero bueno, ¿qué es el performance? O sea, el performance no es solo darle al slider, que da mucho gusto a mí. O sea, que no me pusiese en medida, era como dale, dale. Pero es también saber que tienes que ser eficiente, ¿vale? Eficaz, eficiente. Y no es solo añadir más servidores, no es solo añadir más service planes, no es solo añadir más web apps, no es solo añadir más clusters. Hay veces que dices, pero tío, esta query, pero como me has hecho esta query aquí, ¿por qué no me has puesto una caché? Aunque hay alguien que no le gusta la caché. Pero esta query que me estás haciendo, cositas de estas, ¿vale? Que en las pruebas de performance sí que se ven. ¿Y cuándo hacemos pruebas de performance? Pues todo eso era cuando éramos nueve squad, que se estaba muy bien, estaba yo ahí sola. Y bueno, puedo con todo. Pues muy bien. Hacía un poco de Tetris. Algunas veces decía, tengo tres productos a la vez que probar, pero bueno, se podía con todo. Teníamos un entorno que era súper caro de performance, diciendo, era caro de cojones. Bueno, teníamos uno por producto. Teníamos ahí un entorno guapo, guapo. Pero sí que es verdad que hacíamos… Encendió todo el día, encendió todo el día. No me lo recuerdes. El caso que lo que hacíamos era en cada entrega, cada producto íbamos sacando, en cada release de cada país se iba haciendo pruebas, según lo que habíamos dicho antes, del número de tickets, hacíamos una estimación. Íbamos diciendo, uy, este microservicio o este monolito, ¿sabes cuándo? De hecho, creo que alguna vez me he ido de un día o dos. De va a fallar tal día, tal hora, en tal momento. Me acuerdo, por ejemplo, el ejemplo de la base de datos de los tickets. Diciendo, vamos, cuando lleguemos a cuatro teras, nos morimos. Y era, va a llegar tal día, tal hora. Me fui de un par de horas. De hecho, en medio de la migración se murió. Pero bueno, de ahí. De hecho, sabíamos la cantidad de millones de usuarios que podíamos aguantar con la infraestructura que teníamos. Sabíamos que cuando llegábamos a nueve millones, estábamos muertos. Sí. Y de hecho, llegamos a nueve millones y murimos. Incluso, yo algunas veces tengo el síndrome de Casandra. Digo, uy, va a pasar esto y no me hacen caso. Entonces, desde ese día, cuando algo dice, se cae tal día, tal hora, tal minuto, tal segundo, todo el mundo se lo marca y lo soluciona. Pero eso no es por algo. Eso era porque teníamos una buena fuente de datos, sabíamos cuántos tickets por segundo, sabíamos cómo íbamos a crecer, hacíamos, soy de mates, hago modelos matemáticos. Si se lo decís a mi profe de tercero, lo fliparía. Pero hago buenos modelos matemáticos y simulaciones. Y simulábamos bien. Y teníamos el margen de tengo un entorno de performance en los que podemos simular cómo vamos a crecer y sabemos a dónde van a llegar nuestros límites. Con lo cual, era guay. Pero todo eso, ¿sabes? Era un poco magia negra. Magia negra porque lo gestionaba, lo centralizaba. Me abrían tickets así, de haz performance. Haz performance. Y tú, ¿pero de qué? ¿Cuál es tu producto? ¿Qué feature tengo? ¿Qué endpoints tengo? ¿Qué no sé qué? Pero no, haz performance. Y tú. Fantástico. Fantástico, es lo mejor. Black magic. La frase más escuchada era, Almo me ha dicho que aguanto. Almo me ha dicho que aguanto. Entonces, eso era palabrita de diosa que aguantaba. Y eso a mí me gusta a mi ego, pero realmente no era la forma de funcionar. Y entonces, sigue, sigue. No, no, que no me pude aduplicar. Yo el Kagebun Shin no Jutsu no lo domino mucho. Lógicamente, pues, Almo es única en el mundo. No, tampoco te pasa. Totalmente. No, sí, lo eres. Gracias, gracias. Porque me aguantas. Bueno, también eso. También soy único por aguantarte, pero eso es otra cosa. No, pero es única porque tengo unas skills que no se encuentran, sobre todo por su base matemática, porque ya lo veis, es súper extrovertida y además es muy pesada, con lo cual también es bueno porque al final nos lleva siempre al límite. Pero ahora mismo, como decía Almo, ya el performance y muchas otras cosas dentro de este CFM no pertenece a una sola persona, sino que pertenece a los equipos. Hemos conseguido darle ese ownership a los equipos, pues, tanto de infraestructuras, de desarrollos, como incluso en este caso los performance. Y eso solamente se consigue a través de la cultura. La cultura es una de las cosas básicas más importantes que hay en una empresa porque es la que va a hacer que sucedan las cosas. Nosotros tenemos cinco grandes pilares dentro de este CFM, ¿vale? Que es el Innovation as a Service, tenemos el We are Family, tenemos el Think Big, tenemos el Making Happen, que este, digamos, es el que más nos puede representar a nosotros porque somos así como un poco kamikazas, ¿vale? Si nos ponen, somos como toros, ¿vale? Si nos ponen ahí algo, nosotros vamos a ir. Y me dejo uno por ahí que es el Passion by Design también, ¿vale? Porque al final, todo lo que es la experiencia de usuario es súper, súper importante. Entonces, sin estos valores que vienen y se han generado una vez, después ya hemos pasado por todas estas etapas que os hemos contado, no podría suceder. Porque si no hacemos que suceda, si no sentimos que nos apoyamos los unos a los otros, si no intentamos innovar, si no diseñamos, no tenemos pasión, al final no podemos hacer performance todos porque eso requiere un esfuerzo, aprender, a entender ciertas herramientas, tools, infraestructuras, arquitecturas que requiere el tema de performance y solamente ir a esta grandiosa simplemente a preguntarle por qué me dan los resultados que me dan porque no los entiendo. Bueno, tampoco es que lo entienda mucho ahora, pero bueno, lo intentamos. El caso es, pues nada antes, que yo iba a decir algo de la cultura. Todo tuya. Daros cuenta que para mí los dos grandes pilares, uno era We Are Family, os he dicho lo de cinco días encerrados que nos tiraban cacahuetes. Si no nos quisiéramos, no podríamos estar cinco días encerrados allí por la noche. Las familias de algunos nos veían menos que nosotros. Hubo un tiempo en que nos queríamos mucho. Sí, o el Mickey Hampton, tampoco hubiera sucedido, no nos hubiéramos metido. Nos hubieran dicho el CEO, cinco días, pues venga, te lo hago en cuatro. Esas cosas no suceden si no tienes este tipo de pensamiento. Y el Think Big, cuando nos dijo el CEO lo de tres países cada tres meses, decías, vale, me río, ¿vale? Y si quieres seis. Y si quieres seis. La cosa es, cuando en 2020 fue el COVID, teníamos todavía tres países cada tres meses. Y los alemanes, bueno, el grupo fue como, ¿qué vais a hacer? ¿No vais a poder? ¿Que no puedo? Sujétame el cubata, tío. Sujétamelo. Que sí que voy a... Pues lo vamos a hacer. Sí, bueno. Y lo hicimos. Nos pusieron una auditoría, nos pasábamos esa auditoría de seguridad, no lo vais a conseguir, tenéis tal día. Y bueno, nuestro... Make it happen. Nuestro confinamiento, así que fue confinamiento de verdad. Fue confinamiento de verdad. De verdad, pero de verdad en la mesa. Estábamos atados allí, ¿vale? Pero bueno, nueva era. Pero con mucho gusto, por eso estamos aquí también. Sí. Y todo esto lleva a la nueva era. Kubernetes, chupito. Ay, perdón. Me he equivocado de... Kubernetes, no todos los puntos ten porque están en Kubernetes. Dentro de SCFime hay diferentes approach a la hora de hacer las infraestructuras, porque nos dividimos por dominios, y los dominios un poquito... Cada uno se organiza como cree más conveniente para sus productos. Pues hay dominios que tienen un Kubernetes, tienen un equipo de SFS, y entonces los equipos ponen ahí. Y hay otros dominios, como puede ser el que estamos, Almu y yo, pues que los equipos tienen su infraestructura suya, propia, su Kubernetes, lo que ellos quieran, y ellos pues monitorizan, desplegan, operan, lo hacen absolutamente todo desde el end to end. Lógicamente, pues tenemos luego un montón de gente como Almo, como Fer, como Jorge, como Ming, que están ahí ayudándoles y dándoles soporte. Pero hemos pasado de aquello a esto por varias razones. No solamente porque Kubernetes esté de moda, porque de hecho hemos tardado mucho en coger este tipo de infraestructura, porque no nos hacía falta, sino por una cuestión, por lo que os poníamos antes, ¿no? Del Mastercard. O sea, al final llega un momento que eso no es escalable. Aunque tú tengas microservicios y te crees, generes tus web apps, tus historias, eso no escala, porque al final tienes más, más, más tráfico, más tráfico, más tráfico, y eso te implica pongo más, 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 con lo cual es más dinero, más dinero, más dinero. Entonces llega un punto que económicamente ya no es rentable. Y luego a los despliegues, a la hora del mantenimiento, a la hora de las operaciones, también es mucho más complicado, porque no os podéis llegar a imaginar la cantidad de problemas que os puede dar una web app. Podríamos hacer, Fer y yo seguramente podríamos hacer un monográfico de dos horas escupiendo cosas malas sobre las web apps, porque las hemos vivido de todos colores. Y ahora pues tenemos cosas así, tenemos pues infraestructuras que solamente tienen una fracción, o sea que tienen dos, pero sí que usamos pues ya este tipo de infraestructura que nos permite escalar más, ser más resilientes y sobre todo tener más. Porque, bueno, como decía Robert, hay un momento en el que escalas a base de billetes y tú lo que quieres es ser más eficiente. Mola mucho, escalar a base de billetes. sí, sí. Mola mucho, para asegurar. Pero hay que ser eficiente, hay que hacer performance, no se puede tirar más en servidores. Dices, mira, hasta aquí hemos llegado con lo que tenemos. Sobre todo había varias cosas en Azure que nos limitaban. Bueno, pues vamos a Kubernetes en algunos casos. No es necesario siempre. Está de moda, es muy bonito muchachi, muchachipiruli, pero no hace falta siempre. Hay productos que por su tráfico no es necesario. Eso también lo tienes que ver en las pruebas de performance, de este producto no necesita Kubernetes. Es que lo puedo servir desde una Raspberry Pi. ¿Vale? No necesito un clúster para servirlo. No necesito escalar. No es tan bonito tampoco como parece. Tiene muchos problemas y también hace que todo sea mucho más complejo. Una de las cosas es, vale, pongo Kubernetes, pero no es solo Kubernetes. Tienes que poner todo lo que hay alrededor. Una de las cosas sí que aparte nos permite Kubernetes es, una, el vendor lock. O sea, nos salimos del vendor lock. También lo podemos llamar, seguimos en Azure, pero si alguna vez Azure dice, oye, pues lo llevas a otro sitio, pues lo llevamos a otro sitio. Está aquí. Y la otra es que muy rápidamente, lo que os decía antes, hubo un momento en el que alguien me dijo, Almu, te voy a quitar del sueldo lo que cuesta el entorno de performance. Vale, pues vale. Lo que hicimos fue, pues entornos escalados, Kubernetes, lo levanto, pruebo, me lo cargo. ¿Vale? Pasamos de un entorno fijo de performance, que era bonito el nombre, training. Ahí entrenábamos, hacíamos el sparring, entrenabas a los equipos, entrenabas en la solución. Y lo dejabas ahí gastando dinero. Lo dejabas allí gastando dinero. Hasta diciendo, bueno, pues lo levantamos on demand, venga, un clúster, levantas la solución, te lo cargas, haces las pruebas, te lo cargas. ¿Vale? Que era bastante más bad shit. Pues mantenías más el presupuesto. La siguiente, aparte de esto de Kubernetes, que es un estándar, la otra, hemos hablado de performance, ¿no? Y la charla se llamaba observability y performance. Performance, observability y performance. Sí, pues ahora vamos a observability. Y elasticidad. Y elasticidad. Me he aprendido. Y eficiencia. A observabilidad. Y observabilidad no es solo monitorización, es algo, es mucho más. ¿Vale? Una de las cosas que también nos ha permitido, bueno, que nos ha facilitado tener Kubernetes, que lo hacemos también en las web apps, es tener OpenTelemetry. OpenTelemetry es un estándar de monitorización, de observabilidad. Nos permite tener un estándar para todas las soluciones que los podemos representar luego, y dibujar y pintar. El Pinta y Colorea en un stack. ¿Vale? En nuestro caso, pues lo pintamos en Grafana. Pero lo que nos permite es tener siempre el mismo sistema de monitorización, el mismo sistema de observabilidad. Para todos los productos, y soy quieto todavía. Ah, una siguiente, siguiente. Siguiente, siguiente. Espera, espera, espera. ¿Vale? Una de las cosas que siempre decimos, por ejemplo, es que tú tienes que observar desde la misma manera. El usuario o el cliente o el developer tiene que observar los datos de la misma manera. ¿Vale? Si existe este matemático del 6 y el 9, que están dos mirándoles distinto, pues esto pasa siempre con la monitorización. Lo mismo pasa con las pruebas de performance. Una de las cosas de las pruebas de performance que veíamos es que usábamos una herramienta que era Jmeter, luego pasamos a la de Grafana, que es K6. Puedes usar Locus, puedes usar Gatling, puedes usar lo que te dé la gana. Siempre que tengas el mismo sistema de monitorización y una response time, sea el mismo response time, siempre veas lo mismo, puedes usar lo que te dé la gana para simular la carga. Bueno, lo que te dé la gana dentro de unos estándares. O sea, la que mejor te vaya, la herramienta que mejor te vaya. Y siempre damos soporte a aquella que mejor te vaya. Pero lo importante es que todo el mundo observe de la misma manera. ¿Vale? Y eso es algo muy importante para escalar un producto, una solución de software, como en este caso, el Lidl Plus. Y sobre todo porque al final en productos como Lidl Plus o otros productos que tenemos dentro del grupo, porque no solamente estamos en Lidl Plus, sino que hacemos otros productos, tu producto no es aislado. Tu producto seguramente está llamando y hablando con otros productos que te desafiador. Con lo cual, necesitas tener un estándar en temas de observabilidad y monitoring para poderte ir desde el principio del problema o desde dónde comienza todo hasta el final para poder a veces detectar bien qué es lo que está sucediendo y en qué punto. Porque muchas veces el problema igual no lo tienes tú, lo está teniendo un producto al lado y tú en este caso no lo estás sabiendo. Pero sí que tienes que saber que el producto al lado, el cual tú en este caso tienes una integración, está fallando, entonces tu producto no funciona para avisarles, echarles una mano o lo que haga falta. Y esto te permite tener esta capa, porque antes cuando teníamos simplemente las web apps con los insights por ahí separados, pues tenías que abrir, yo he abierto hasta 10 insights, bueno 10 por 2, porque estaba el de Nord, estaba el de West, pero encima no enviabas al mismo. Bueno, y aquello era divertido. Era divertido. Curioso, pero bueno, no era lo más óptimo. Pero a este punto no creéis que llegamos directamente, o sea, no pasamos de insights directamente a tener un 100. Íbamos 5 años. Estamos hablando de 5 años. Hubo un proceso en medio en el que teníamos, por ejemplo, 4 grafanas, con 100 data sources cada uno, que era un insights, o sea, el insights al final, lo mismo, esparcíamos la mierda. O sea, lo que llevábamos era, cada insights daba un data source al grafana y cada dominio pues tenía su grafana propio. Pero bueno, al final lo que hemos hecho es, vale, y vamos a grafana, pues nos vamos a grafana. Nos vamos al grafana stack. ¿Qué nos permite el grafana stack? Pues tenemos trazas, con Tempo, tenemos métricas con Mimir, los clusters van a enviar a Mimir todas sus métricas y eso ya podéis, en una charla futura, de hecho, en noviembre, podéis ver una de nuestras mismas series con las métricas y la cardinalidad. Tenemos promisius, obviamente, promisius como fuente de datos, tenemos OpenTelemetry como estándar, Mimir, Tempo y Loki, Loki para logs. ¿Vale? Todo eso lo que nos permite es hacer una trazabilidad entre los distintos microservicios. O sea, aunque estés en dominios distintos, tengas squads distintos, tengas equipos de desarrollo distintos, incluso lenguaje de programación distinto, lo que nos permite es tener la trazabilidad del usuario. O sea, el usuario no va a quedar solo en la home y solo miro en la home, sino que la home llama a 28 servicios por detrás, que es lo que podemos hacer, la trazabilidad, al final va a llegar a eso, a hacer un rasca. Podemos incluso integrarnos con otros grafanas, otros stacks de otra empresa del grupo, por ejemplo, los que llevan las cajas. ¿Vale? Los que llevan las cajas, tú puedes decirle, ah, mira, el ticket de la caja de no sé dónde ha salido y ha llegado a Azure, a Lidl Plus, a lo que es nuestro stack, ha llegado en tal momento. De tal momento a tal momento ha tardado tanto. ¿Vale? Pero ya te estás integrando con los de las cajas que realmente es otra empresa completamente distinta. ¿Vale? Lo mismo con StackIt, lo mismo con tal. Y usamos K6 porque lo que nos permite también K6 es, uno, tener el mismo stack de monitorización. O sea, K6 nos permite inyectar y reflejar las trazas tanto en Tempo como en Loki como para reproducir lo que es las pruebas de performance. Y son bastante más user-friendly que tener un JMeter maravilloso que lo he hecho en falta. Era muy bonito el JMeter. La verdad que sí. Era muy bonito. Estuvo con nosotros 20 años, pero bueno, ahora estamos yendo a K6 y bueno, va bien. Vamos a explicar en 35 minutos cinco años de nuestra vida y parece que todos los pasos que hemos pasado sean incluso sencillos. De decir, bueno, claro, pasas de aquí a aquí y pones cuatro dibujos, cuatro arquitecturas, cuatro ideas y tal. Pero realmente lo que tenéis que tener en cuenta es que lo importante es siempre tener un plan y la visión de dónde quieres ir y ir dando pequeños pasos para llegar donde tienes que llegar. Porque al final nosotros éramos conscientes de que cuando cogíamos nuestro monolito y lo dimensionábamos íbamos a tener una serie de problemas. Pero eso nos iba a permitir luego pasar a microservicios y que los equipos pudieran coger ownership. Pues sabíamos que durante dos, tres, cuatro, cinco meses íbamos a sufrir de problemas de sincronización, problemas de gente o problemas haciendo los despliegues, problemas manteniendo nuestra infraestructura, los despliegues de infraestructura, infraestructuras a code. Mucha gente tocando lo mismo y luego eso se tenía que desplegar en muchos sitios. Pero eso, ese sufrimiento o ese camino por un lado te da que aprendes muchísimas cosas y te deja en el momento óptimo o en la situación óptima para que luego puedas empezar a moverte hacia otro lado. Pues lo mismo con la observabilidad y lo mismo con el monitoreo. Lógicamente pues al primer día dice es que necesitamos hacer todo esto si el primer día nos ponemos a hacer todo eso apaga y vámonos. Entonces ha ido, como habéis visto, estáñamos monitoring, ponemos observabilidad, ponemos performance y todo eso va acompañado con el objetivo de hacia dónde queremos llevar nuestras aplicaciones y nuestras infraestructuras. No es algo que vaya totalmente separado sino que va habiendo una serie de necesidades y se va actuando en consecuencia a ellas. Una de las cosas que a lo mejor no ha quedado clara pero bueno que lo podemos repetir es ¿cuándo empezamos con este proceso de mejora y de reducción de presupuesto? cuando ya habíamos hecho el rollout de casi todos los países. No empezamos en medio diciendo voy a hacer el rollout de Alemania y ahora empiezo a meter Kubernetes. No, ya habíamos hecho todo el rollout ya habíamos tenido todos los países dentro y dijimos oye, ahora nos vamos a sentar y vamos a mejorar. Nos vamos a sentar y hemos llegado vamos a ver qué podemos mejorar. Esto no implica solo soluciones. La entrada por ejemplo de Grafana Stack es gracias a crear un ecosistema pero también un equipo de plataforma porque si no cada dominio pues tiene su día a día sus productos la vida del producto ¡Uy! ¿Qué es esto? Como me están haciendo los de IT que están haciendo el mal. Se me ha ido ahora. Pero bueno, eso que es plataforma, platform engineering que es una palabra muy bonita o la creación del rol de SRE en vez de tener lo de la cultura DevOps es siempre tema de cultura o sea, la cultura de llevar los despliegues a los squads a los equipos de desarrollo de producto llevas la cultura de performance llevas la cultura de DevOps llevas la cultura de desarrollo limpio code clear lo que sea todo desarrollo es una parte de dar cultura a los equipos que yo creo que también como profesionales es algo que te aporta o sea, al principio dices joder, que voy a tener que hacer yo ahora terraform pero si mi compi aquí y mi hija hace el terraform en dos patadas y yo tardo tres días pues a lo mejor yo tengo que aprender a hacer terraform ¿vale? y él a lo mejor tiene que hacer K6 pues es que te aporta como profesional te hace un crecimiento como profesional no es solo el éxito del producto de la solución del Lidl Plus que ahora estamos en los 32 países tenemos seis dígitos de usuarios y vamos a crecer más sino que tenemos también challenges sino como profesional yo he crecido estos cinco años y medio he aprendido Kubernetes oh Dios mío he aprendido Kubernetes he aprendido Kubernetes he sufrido el de Kubernetes y yo ya no pico código oh haces PowerPoint el comité a PowerPoint por favor un aplauso para el comitador de PowerPoint gracias, gracias estoy orgulloso de ello no, bueno pero si es importante la cultura ¿vale? por eso hemos vuelto a poner esta slide porque al final tengo que contar Almu es personas es people es hacer que suceda a tu compañero el cómo quiero crecer y no solamente ella ha crecido yo he crecido sino que todos hemos crecido porque al final ha sido como una aventura que aún continúa porque hay muchas más cosas pero que te permite dentro de un entorno muy exigente porque al final es un entorno muy exigente pues poderte desarrollar como profesional aunque yo ahora haga PowerPoint yo estoy contentísima de que él me pase las slides no sabéis cuánto yo le decía a mi jefe pasando las slides como mola pero eso un challenge accepted yo soy gamer por vocación y para mí pues hacer challenge y tener achievement points mola mucho claro y ahora qué tenemos muchas cosas abiertas muchísimas no solamente hacemos líder plus como os comentaba ahora pues nos viene pues también los temas de la one app toda la parte si no sabéis pues está el líder plus pero está la aplicación de líder que son los e-commerce bueno pues ahora estamos haciendo lo que se llama la one app que estamos uniendo toda la parte de e-commerce con la parte de loyalty en una sola aplicación estamos también introduciendo nuevos productos en la aplicación de Kaufland la tienda de las ventas o de las compras bueno el café food de Alemania vale también tenemos pues productos como payments y mobility también estamos haciendo cosas con el marketplace más seguramente seamos USSO también y también viene Estados Unidos que aunque no creáis en Estados Unidos pues también hay tiendas Lidl tiene una aplicación se llama Lidl y vamos a migrar pues en breve también hacia hacia nuestro sistema lo cual ahí pues viene otro challenge ¿no? ¿qué haces? ¿deployas cosas en Estados Unidos? no si legalmente puedes no puedes ¿cuál es la latencia que te pone? vale pues a mí el que más me mola de Estados Unidos es que de sopetón te van a llegar 40 millones de usuarios migración 40 millones pum y tú de un día para otro no va a ser así poco a poco de un día para otro 40 millones y tú voy a tener que hacer pruebas ay no perdón que ya no las hago yo los hacen los equipos vas a tener que hacer pruebas que lo vas a flipar y luego también pues tenemos challenge como StackIt que StackIt es el cloud que está creando el grupo bueno de hecho ya está online con lo cual se puede usar que bueno con él lo que se pretende es el primer cloud europeo no hay ninguno si os pensáis a pensar en todos ellos son todos americanos o son todos chinos o asiáticos no son ninguno europeo y nada nosotros estamos ahí también metidos estamos haciendo lo que sería el Azure AD pues el IDP de StackIt pues lo estamos haciendo también nosotros y estamos también pues subiendo productos a este nuevo cloud y ayudando a Alemania pues en este caso a ver si tenemos éxito es muy interesante la verdad y funciona bastante bien sí es un challenge porque la cloud europea necesita una regulación europea según la Unión Europea y hay mucha legislación por ahí que hacer y mucho escalar también y luego muchas otras cosas que no podemos contar sí secretitos secretitos pero bueno ¿dónde estamos? en Barcelona ¿buscamos gente? sí mucha siempre estamos reclutando mucha da igual lo que sepáis hacer sí haces el café y ya está de verdad mientras seáis buenas personas mientras no seáis como yo ¿queréis trabajar? pues no sé qué más que contarles más darles las gracias ¿no? por venir gracias por venir que sois maravillosos no si tenéis preguntas es vuestro momento dudas lo hemos explicado todo genial si queréis saber alguna cosa técnica nos buscáis por Google y encontraréis mierdas por allí charlas genéricas hasta incluso demos él hablando de código eso está en el pasado ¿no? me aguanta gracias jefe por aguantarme pues nada pues si no tenéis preguntas gracias a todos gracias